Por primera vez elegiremos dos congresistas que pertenecen a la comunidad de peruanos en el extranjero para el Parlamento Nacional. Representación genuina para los 3.5 millones de ciudadanos del Distrito Electoral 27. Voto histórico en el extranjero. Abril 11, 2021. Tu voto cuenta. La ofensiva PECS te invita al foro informativo cada miércoles a las 7 de la noche para conocer las propuestas de los candidatos PECS.